¿Qué es lo que nos hemos visto forzados a intentar encontrar cierto equilibrio entre cuestiones difíciles de compaginar? Por un lado, las limitaciones de tiempo, que nos forzaban a tener un máximo de cuatro invitados, de cuatro representaciones en la mesa, y a la vez queríamos respetar ciertos equilibrios, el equilibrio institucional, el equilibrio territorial y el equilibrio político. Claro, todo eso a la vez, con cuatro representantes, será un poco difícil. Así que, al final, tenemos un equilibrio político, puesto que están representadas las cuatro fuerzas más importantes. Tenemos el equilibrio territorial, porque hay gente de los tres territorios históricos, pero el que peca un poco es el institucional. Es decir, que tenemos una representación del Gobierno, tenemos a dos diputaciones y a un solo ayuntamiento, solo dos diputaciones y un ayuntamiento, pero los cuatro territorios representados, ¿vale? Y es el ayuntamiento de Bilbao. Que ya me lo ha dicho, yo no iba a decir esto, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que la mesa está equilibrada, hubiéramos preferido tener a más gente, pero realmente hubiera sido imposible de manejar. Así que, tenemos con nosotros a la izquierda Alfonso Gurperi, que es el viceconsejero de Asuntos Sociales en Funciones en este momento, Eduardo Maíz, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Marta Alaña, que es la diputada de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, y Ander Rodríguez, que es el diputado de Política Social de la Diputación Foral de Nipuzkoa. Cada participante tendrá unos 15 minutos, entre 15 y 20 minutos, para exponer su visión con respecto a los retos de los servicios sociales en la situación actual y de cara al futuro. Y, desde el SIS, les habíamos lanzado algunas cuestiones que lo que pretendían era, de algún modo, orientar su intervención, sin que fueran en absoluto condicionantes. Es decir, que si quieren respetar esas cuestiones, las pueden respetar y, si no, pueden hablar solo de algunas de ellas. Queremos decir que eran unas cuestiones que se planteaban con carácter orientativo, pero que no era necesario tratarlas sistemáticamente todas. Os digo cuáles eran para que os hagáis una idea, ¿no? La primera era qué valoración, después de cuatro años de su aprobación, podía hacerse del grado de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Otra era qué valoración puede hacerse de los cambios que se están haciendo en el Estado español en lo que se refiere a las políticas sociales y, en concreto, al sistema de atención a la dependencia. La tercera, la de si tenía sentido, en las actuales circunstancias, el actual reparto competencial de los servicios sociales vascos. Preguntarse si es o no eficiente el sistema, puesto que es algo que está siempre en el candelero. O si cabe, en las actuales circunstancias económicas, seguir apostando por un sistema de servicios sociales universales, planteados como un derecho subjetivo. Y una última cuestión, la de sobre qué bases debería establecerse durante los próximos años la financiación de los servicios sociales en la comunidad autónoma. Como veis, cada cual es un tema importante, ¿no? Con lo cual va a ser difícil que se puedan tratar, que cada uno pueda dar su opinión sobre todas estas cuestiones en 15 o 20 minutos. Pero, bueno, orienta un poco lo que se pretendía que se tratara en esta mesa. Así que, sin más, te doy la palabra en el orden en el que aparecen en el programa a las personas que están en esta mesa. Y el primero serías tú, Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que he sido disciplinado y que voy a intentar contestar a las cuestiones que nos planteaban los organizadores. En segundo lugar, quiero, bueno, pues también, haciendo uso de mi posición en funciones, ¿verdad? Y, bueno, puesto que estamos al final de esta legislatura, pues me voy a permitir también, respondiendo, desde luego, a las cuestiones que nos hacían los organizadores, de alguna manera hacer un cierto balance de lo que ha supuesto esta legislatura, fundamentalmente lo que tiene que ver con el ámbito de los servicios sociales. Y digo solo de los servicios sociales porque durante toda esta mañana y parte de esta tarde se han estado hablando de políticas sociales. Y, a pesar de que, como digo, me voy a centrar fundamentalmente en los servicios sociales, sí creo que es interesante hacer algunos apuntes sobre las políticas sociales que ha desarrollado este Gobierno en los ámbitos de la garantía de ingresos, por ejemplo, que después de una muy controvertida reforma y después de un ajuste efectivamente en sus cuantías ha logrado mantener un nivel de cobertura importante y no solo eso, sino incrementar el nivel de cobertura hasta un 25%. Por otro lado, en otro orden de cosas, también hemos mantenido, de alguna manera, no, hemos mantenido, contrariamente a lo que está sucediendo en el resto del Estado español, en el resto de las comunidades, las políticas de familia, elemento fundamental para la cohesión social. Es decir, dos elementos que creo que forman parte de la política social, pero que no voy a entrar en ellos, simplemente me apetecía, también haciendo uso de esta posición en funciones, a hacer estos dos apuntes que entiendo que son importantes. Bien, respecto a la valoración que hacemos sobre el desarrollo de la ley. Lo decía esta mañana en la inauguración. Yo creo que hemos avanzado y hemos avanzado, y lo decía también, lo que se puede avanzar, lo que se podía avanzar. Y me explico. Creo que hemos desarrollado durante estos tres años y medio, desde luego con la colaboración de las instituciones y con el trabajo de muchos de los que me acompañan y muchas de las que me acompañan en esta mesa, con otros y otras también que han pasado por las instituciones, antes de las elecciones municipales y forales. Recordad que teníamos otros equipos políticos. Y también con la aportación y la colaboración, fundamentalmente, del tercer sector, de las entidades que trabajan en el ámbito de la intervención social desde el tercer sector. Y digo que, entre todos, hemos avanzado bastante porque hemos, de alguna manera, construido algunos instrumentos que nos posibilitan avanzar hacia un sistema más cohesionado. Tenemos un órgano interinstitucional que es el órgano de gobierno de los servicios sociales. Claro, lo que pasa es que tenemos el órgano, tenemos el decreto que lo regula. Lo que pasa es que, a veces, pues igual no tenemos todos interiorizado que se trata del órgano de gobierno, no de coordinación, el órgano de gobierno de servicios sociales. Pero también he de decir que en el órgano interinstitucional de servicios sociales, el gobierno ha llevado todos y cada uno de los textos y decretos que hemos trabajado, que hemos culminado o que están en fase de tramitación, y todos los planes que hemos desarrollado o que hemos intentado desarrollar. Pero, sinceramente, creo que no está interiorizado en todas las instituciones el hecho de que el órgano interinstitucional es el órgano de gobierno del sistema de los servicios sociales. Y creo que ese es un problema. Hemos desarrollado la alta inspección de servicios sociales, hemos desarrollado el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, avanzando, creo, de manera importante en la coordinación entre dos sistemas con una relación muy asimétrica, porque son dos sistemas muy diferentes, un sistema absolutamente consolidado, un sistema muy jerarquizado, un sistema muy reconocido, con un sistema, el de los servicios sociales, que lleva, como digo yo, 30 años en construcción, y que todavía tiene dificultades de articulación. Yo creo que, a pesar de eso, hemos conseguido una colaboración entre los dos sistemas importantes, de tal manera que hemos aprobado las directrices de atención sociosanitaria a la Comunidad Autónoma Vasca el año pasado, llevamos ya dos años, creo recordar, año y medio de avance en algunos elementos de esto que se llama el ámbito de los sociosanitarios. Hemos desarrollado otra serie de decretos, tal vez menores, el registro, el observatorio, instrumentos comunes de valoración, el sistema de información, y hemos aprobado el plan estratégico de servicios sociales y el mapa, los criterios para el mapa de servicios sociales. Y lo digo con este tono de asombro, porque muchos de los agentes que trabajan en el ámbito de los servicios sociales desconocen, y hablo de ámbitos institucionales, desconocen que tenemos aprobado el mapa de servicios sociales en el órgano interinstitucional, es decir, en el órgano de gobierno del sistema de los servicios sociales, y los criterios del mapa, de tal manera que ya se debería de estar trabajando en los diferentes territorios sobre la aplicación de los criterios del mapa para la distribución de los diferentes servicios de la cartera o del catálogo de servicios sociales. Se han trabajado diferentes instrumentos, que están en trámites de tramitación, el modelo de ficha social, procedimiento de básico de intervención, el decreto de atención temprana, el decreto de ayuda a domicilio, decretos reguladores sobre los servicios de discapacidad. Se han desarrollado instrumentos para consolidar la participación y la articulación del tercer sector, el texto borrador sobre el régimen de concierto del sistema vasco de servicios sociales, el decreto regulador de la mesa de diálogo civil, el decreto de interés social. El Gobierno vasco ha asumido las cinco responsabilidades de acción directa que establece la ley, la teleasistencia, los servicios de mediación familiar, los puntos de encuentro, el teléfono para la infancia, el servicio de información telefónica para violencia de género. Y se ha avanzado en algunos documentos que requieren fundamentalmente la adopción de acuerdos políticos. Y estos, fundamentalmente, también son los principales o, de alguna manera, los esenciales del sistema, como son la cartera de los servicios sociales, la participación económica de las personas usuarias y el acuerdo sobre la financiación del sistema. Y me vais a permitir algún apunte sobre estos tres elementos. En la cartera de prestación y servicios sociales hemos estado tres años y medio negociando y trabajando en los textos, diferentes textos que hemos elaborado. El último documento lo hemos presentado al órgano interinstitucional del 11 de octubre y al Consejo Vasco de Servicios Sociales del 15 de octubre. Entendemos que constituye un documento de consenso. ¿Por qué? Porque después de tres años y medio trabajando, en algún momento hay que acabar. Es decir, hay que decir, este es el documento de consenso. Probablemente el que no nos gusta a ninguno, pero será el documento en el que todos nos sentimos en parte reconocidos. Y digo esto porque, claro, cuando la ley reconoce el derecho de veto para un instrumento tan importante como el decreto de cartera, en el que cuando una Administración deja de hacer una cosa y no quiere porque considera que no, claro, otra Administración lo debe de hacer. Porque si hacemos caso al principio de la continuidad de los servicios, ¿verdad?, lo que no hace una tendrá que hacerlo la otra. Con lo cual, claro, es difícil. Es muy difícil avanzar cuando la ley reconoce el derecho de veto de cada una de las Administraciones para sus propios servicios. Bueno, pues a pesar de esto, ¿verdad?, todavía efectivamente no hemos llegado a la tramitación administrativa, pero entiendo que después de tres años y medio de negociación, después de trescientos folios, creo que por las dos caras de alegaciones de las Administraciones y de las instituciones, del análisis de todas esas alegaciones, pues yo creo que, desde luego, dejamos y dejamos, digo, el Gobierno, pero desde luego lo deja el órgano interinstitucional de los servicios sociales y, por lo tanto, todas las instituciones y todos los agentes que participamos en el sistema de los servicios sociales, dejamos, digo, un documento de consenso que entiendo que los próximos responsables políticos, pues, podrán partir de un documento trabajado y consensuado por todos. Algún comentario sobre la participación económica de las personas usuarias. Esta mañana se hablaba de algunas cosas sobre el copago. Algunos elementos, Julia Monserrat nos decía, algunos elementos para conseguir un copago más equitativo, un copago, bueno, pues que no grabara, ¿verdad?, a las clases con menos recursos. Bueno, creo que hemos desarrollado desde el 2010, creo recordar, le miro a Elena, porque Elena nos ayuda en la redacción de los textos, pues como tres diferentes versiones con un decreto de copago que tiene en cuenta algunas de las cosas que se decían hoy. Desde luego, la ley nos lo dice, nuestra ley no permite, no tenemos en cuenta el patrimonio, pero también proponemos una desagregación de los diferentes costes, de los diferentes costes, digo, de los asistenciales, por ejemplo, en el ámbito de lo residencial, de lo asistencial y de lo sanitario, de tal manera que carguemos la mayor presión del copago sobre aquellos costes que no son propios del sistema, entendiendo que los propios del sistema nadie debe de pagar más de, por ejemplo, lanzábamos un 20%, bueno, quiero decir que hemos desarrollado y hemos puesto encima de la mesa varias, muchas propuestas para el decreto de participación económica de las personas usuarias, entendiendo que en toda la comunidad autónoma vasca debía haber un criterio para la determinación de la participación económica de las personas usuarias. Desde luego, no metiéndonos en la autonomía de cada institución para determinar el sistema de copago de cada una de ellas, pero sí al menos criterios comunes para determinar la participación económica de las personas usuarias, si entendemos que estamos en un sistema común, en un sistema de servicios sociales de todo el país. Y en cuanto a los trabajos desarrollados para alcanzar el acuerdo en relación a la financiación del sistema, otro de los elementos fundamentales, bueno, pues también he de decir que nos hemos pasado mucho tiempo, yo ahora me vais a permitir, hemos perdido mucho tiempo estableciendo cuál iba a ser el coste de los servicios sociales en 2016. Hemos tenido muchas discusiones, hemos barajado muchos números, realmente no me parece lo importante. Podéis decir que tarde, ¿no? Bueno, pues tarde, ya lo siento, reconozco el error, porque lo fundamental es la financiación, no es el coste. Y así lo hemos planteado también en la comisión de costes y hemos hecho propuestas, hemos hecho propuestas en el órgano, en el órgano institucional, en la comisión que se generó, por cierto, una comisión que se generó después de que, a propuesta del Gobierno, se trasladara al órgano, perdón, al Consejo Vasco de Finanzas, tan famoso últimamente, la propuesta de que elaborara una propuesta de financiación de los servicios sociales. Y el Consejo Vasco de Finanzas devolvió la pelota al sistema de los servicios sociales. Bien, devolvió la pelota y creamos una comisión para trabajar en este asunto, en los costes y en la financiación. Y hemos hecho alguna propuesta, hemos hecho alguna propuesta que tiene que ver con la aportación económica del Gobierno, excepcional, en un momento de desarrollo de la ley de servicios sociales, excepcional. Hemos hecho alguna propuesta en el sentido de la fiscalidad, probablemente no sea la mejor, ojalá se pudieran resolver todos los problemas de la financiación municipal, pero como eso no nos compete y creo que va a ser una labor ardua y difícil, hemos hecho alguna propuesta de fiscalidad vinculada a los servicios sociales. ¿Qué puede ser? Pues el impuesto de sucesiones o pueden ser otras cosas. Hablemos sobre ello. Es decir, fundamentalmente sobre esos dos elementos, sobre esos dos aspectos, hemos puesto propuestas sobre la mesa. De tal manera que el Partido Socialista, que estoy aquí como Gobierno y también como Partido Socialista, ha incorporado en su programa electoral alguna propuesta sobre la fiscalidad. Bien, pues creo que sobre estas cosas debemos de hablar para poder avanzar en la consolidación del sistema de los servicios sociales. Pero creo también que para poner en contexto, poner un poquito el análisis de por qué hemos avanzado tampoco, si consideramos que tampoco no hemos aprobado los textos fundamentales, que son fundamentalmente la cartera, el tema de la financiación y no hemos arreglado el asunto de la participación económica de las personas usuarias, creo que hay que tener en cuenta, aunque ya digo que yo creo que hemos avanzado bastante, ¿verdad? Creo que hay que hacer unos rápidos apuntes. La ley se elaboró sin una memoria económica, ni un calendario que planificara su despliegue hasta 2016. Y ese es un elemento que nos ha pesado, que nos ha pesado creo que durante estos tres años y medio de manera importante. La responsabilidad que la ley asigna al Gobierno en cuanto a la planificación y al desarrollo normativo, responsabilidad que asigna esta ley y las dos leyes anteriores, creo, en mi opinión, que está limitado por el escaso papel que la ley da al Gobierno en la gestión. Los municipios, es verdad, debían de hacer un esfuerzo muy importante para dar cumplimiento a la ley y no sé realmente si alguien se lo contó cuando se aprobó la ley en el 2008. No lo sé. O si sabiéndoselo contado, pues no estaba realmente asumido. Pero, desde luego, en todos los estudios que hemos hecho, el paso, la inversión que debían de hacer los ayuntamientos para tener el papel que la ley les asignaba, era realmente importante. Realmente importante. Os puedo asegurar que en estos tres años y medio he comprobado que en los ayuntamientos… Eso, no sé si se sabía, pero, desde luego, no está asumido. Y hablo de los ayuntamientos, no hablo de colores políticos. Hablo de los ayuntamientos con todo el cariño que, pasado mañana, volver a un ayuntamiento a trabajar, además. Y entiendo el miedo de los ayuntamientos. Pero, por eso, también planteábamos nosotros en la propuesta de financiación que el Gobierno tuviera que hacerse cargo y hacer frente a una situación excepcional y, por lo tanto, proponíamos la creación de un fondo que apoyara a los ayuntamientos para la extensión de la atención primaria. He de decir que eso los ayuntamientos lo veían con malos ojos. Tengo poco tiempo, ¿verdad? Vale. Por otro lado, y por dos últimos apuntes. La defensa de la autonomía municipal o la defensa de los territorios históricos muchas veces choca con el planteamiento general de un sistema para todo el país. Sinceramente, creo que es necesaria. No sé cómo se llama. No sé si se llama reforma a la LTH. No sé si se llama cesión de soberanía. Oiga, quitemos el Gobierno. Quiero decir, ¿a qué alguien sobra? El Gobierno planificar y el Gobierno no tener capacidad de ejecución, realmente, es la cuadratura del círculo. Cuadratura del círculo que, por cierto, se ha dado durante los treinta últimos años. He de recordar que –y no es consuelo para nada, ¿verdad? Pero que durante diez años estuvimos discutiendo un decreto sobre servicios sociales de base. Diez años. Un decreto que no vio la luz. Esta es la complejidad del sistema. Y respondo a la siguiente pregunta. ¿Es posible? ¿Tiene sentido en las actuales circunstancias el actual reparto competencial? Rotundamente no. En mi opinión, rotundamente no. La compleja configuración de la Administrativa de los Servicios Sociales es una de las razones fundamentales para explicar la lentitud en los desarrollos legislativos de esta y de las anteriores leyes de servicios. Es verdad que, teóricamente, está bien. Lo primario, la atención primaria está en el sitio más cercano a los ayuntamientos, por supuesto. Defiendo. Además, porque me va a tocar trabajar en ello. Paso mañana, como decía. Y es verdad, y lo creo. El ámbito de lo local es un ámbito absolutamente importante, absolutamente fundamental. La planificación tiene que estar centralizada. Ya lo siento. Y ya sé que lo descentralizado no gusta. Y tiene que ser centralizada democráticamente. No es el centralismo democrático, no recuerdo algunas cosas. No sé si es eso, pero tiene que ser centralizada. La ejecución y la gestión tienen que estar a pie, tienen que estar cerca de la ciudadanía. Pero creo, sinceramente, que la planificación tiene que estar centralizada. ¿Es necesario apostar…, perdón, es necesario en las actuales circunstancias económicas se haya apostado por los sistemas de servicios sociales universales, planteados, comercios, sujetos a la ciudadanía? Rotundamente sí. Pero sí desde un planteamiento absolutamente político. O sea, creo que, y lo decía esta mañana, y creo que durante las ponencias y las exposiciones que hemos escuchado y lo hemos oído, hay un momento, efectivamente, de crisis económica muy importante. Pero hay un momento también de cuestionamiento y de aprovechamiento de excusa de las crisis económicas para el cuestionamiento de las políticas de bienestar. Creo que no podemos retroceder. Ahora bien, creo que es absolutamente posible retroceder. Creo que es muy posible volver al estado de los servicios sociales concebidos como servicios de caridad, como servicios asistenciales. Estoy tan absolutamente convencido estoy que una mirada a nuestro entorno cercano, pues así lo manifiesta, así lo demuestra. Ahora, creo que para eso hace falta un acuerdo, hace falta voluntad política. Hace falta, por un lado, voluntad política. Hace falta, por otro lado, creo que un compromiso fundamental e importante de las y los profesionales. Esto lo he dicho en varias ocasiones y no es echar la pelota a nadie. O sea, lo decía también esta mañana, es decir, tenemos que ser capaces desde el ámbito de lo profesional también marcar también la agenda política. Y creo que es importante que los y las profesionales se impliquen también en la defensa del sistema de bienestar social como un sistema de derechos a cabo. Y es fundamental también la demanda ciudadana. Una demanda ciudadana que no existe, que no existe, perdón, que está poco articulada. El ámbito de los servicios sociales está poco articulada. Y por eso creo que el papel también aquí de las entidades del tercer sector como, yo suelo decir, como agitadoras también, es importante y es fundamental para la defensa del estado del bienestar. Y acabo. Valoración que hacemos sobre los cambios que está realizando el Estado español en relación con las políticas sociales, pues la misma respuesta que en la anterior contestación. Pues, efectivamente, responde, en mi opinión, fundamentalmente a un criterio político. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora tiene la palabra Eduardo Maí, del Ayuntamiento de Elbao. Descarri Casco, bueno, primero agradecer a los organizadores su invitación a estas jornadas. Muchas gracias. Y, bueno, voy a intentar también seguir un poco las preguntas que nos habéis planteado. Y quizás empezaría, pues, con la que me parece importante de análisis de lo que ha sido el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, unido también a lo que es la valoración de los cambios que se realizan en Madrid. Yo creo que en este periodo de tiempo y del desarrollo de la ley, el hecho más sustancial o más importante, me parece, es la aparición de la ANVIDE. Yo creo que el tener una agencia única donde se regulan las prestaciones económicas también vinculadas al empleo es un elemento clave. Quizás los ayuntamientos y las diputaciones, a los ayuntamientos nos ha quedado un aspecto muy residual, como son las ayudas de emergencia social. Me refiero a residual por el volumen económico respecto a lo que son las prestaciones económicas en su contexto general y también las ayudas especiales para la inclusión social que tienen las diputaciones. El segundo elemento que me ha parecido importante en estos tres años creo que ha sido el trabajo sobre el mapa de servicios sociales, pero también sobre el decreto de cartera, sobre las prestaciones a realizar, sobre clarificar también muchos conceptos y algunos elementos que se definían en cada uno de los niveles asistenciales, que yo creo que en este aspecto los técnicos han aportado importantes ideas, pero sobre todo también porque ha sido el marco donde hemos discutido partidos políticos, donde hemos discutido instituciones, diputaciones, ayuntamientos y gobierno, donde hemos discutido de él, bueno, yo creo que en este aspecto y las propias entidades del tercer sector. En ese aspecto, aunque no esté culminado, creo que se han dado pasos importantes, como luego comentaré. En la valoración sobre lo que está realizando en nuestros momentos el Gobierno de Madrid y en el tema de dependencia, otra recorte de otras prestaciones, el paro, eliminación de las bonificaciones a la contratación, desaparición de las ayudas a la emancipación, bueno, pues este tipo de cosas no favorece en nada un desarrollo de los servicios sociales en el Estado y también afecta al propio Escari. La pregunta que creo que siempre queda en el aire y se ha planteado también en la conferencia anterior, si con esto lo que se pretende es acabar con el estado de bienestar o, por lo menos, no sé si dejarlo muy disminuido o raquítico. Quizás lo más preocupante en estos momentos para mí y para nosotros es lo que nos está haciendo y, sobre todo, porque yo creo que el propio desarrollo de la crisis nos está llevando a que algunos colectivos que hasta ahora no habían tocado lo que era el mundo de los servicios sociales probablemente van a tener una influencia importante y van a ser objetivo en esa preocupación de los próximos años. Estoy hablando de los desahucios, de los impagos hipotecarios, porque precisamente nos están metiendo en el campo de las ayudas sociales a determinados colectivos que hasta ahora, pues, con sus propios recursos estaban teniendo una vida digna y creo que va a ser un problema muy importante a resolver en la próxima legislatura. Sí me gustaría hacer un comentario sobre la situación de crisis económica porque creo que de alguna manera nos va a condicionar también el desarrollo en los próximos años de los propios servicios sociales. Yo creo que todos tenemos claro que esto es una crisis que no solamente afecta a Euskadi, no solamente afecta al Estado español, sino también a Europa y al mundo, que es una crisis con una recesión importante y con un incremento también importante del paro, del cierre de empresas, de disminución del empleo productivo y eso tiene consecuencias claves para todo el tema de impuestos y de conseguir ingresos para los diferentes niveles en el campo de los servicios. El déficit presupuestario en el año 2012 se acercará a los mil millones en el Gobierno vasco y probablemente el acumulado al ser 2012 estará alrededor de los siete mil. Habrá que esperar a lo que hemos prometido como partido, que es hacer un análisis de las cuentas del Gobierno en este comienzo de legislatura. ¿Qué ha significado esto? Pues que también para nosotros es una disminución importante de los ingresos de los ayuntamientos y las diputaciones. El presupuesto del 2013 del Ayuntamiento de Bilbao va a estar en los presupuestos del año 2005. Es decir, que hemos retrocedido aproximadamente siete años en la capacidad económica del propio ayuntamiento. A esto, y eso que el Ayuntamiento de Bilbao tiene la ventaja de que en estos momentos no tiene deuda, hay que añadir que algunos ayuntamientos en los periodos de bonanza recibieron a cuenta pagos por parte de la Diputación que ahora los tienen que devolver. Y eso va a asumir a muchos ayuntamientos ya con muchas dificultades en dificultades adicionales. Con lo cual, bueno, pues creo que hay que tenerlo en cuenta de una forma importante. ¿Qué proponemos como partido? Porque yo creo que esto es intentar mirar un poco hacia adelante. Fundamentalmente, en un primer, tres políticas claves. Uno, que sería austeridad en el gasto corriente. Dos, una garantía y defensa del gasto social. Y un tercero, que sería el crecimiento para el empleo. Cuando hablamos de austeridad en el gasto corriente, estamos hablando de ordenar las cuentas, saber cuál es la situación real en los diversos departamentos, qué compromisos hay. Cuando hablamos de cuantificación del déficit, es saber cuánto se debe, saber cuánto dinero, cuánto vamos a tener que destinar al pago de la deuda. Había alguno de los créditos que estaban pendientes que se habían incorporado al comienzo de pago de la deuda en 2013. El compromiso de estabilidad presupuestaria, que yo creo que es un elemento clave. Tenemos que asegurar que en los próximos cuatro presupuestos, haya una correlación real entre los ingresos reales que se prevean o los ingresos que se prevean y los gastos y lo que vamos a gastar, además de pagar la deuda correspondiente. En esa austeridad de gasto corriente también hay algunos elementos que quedarían salvaguardados, que son fundamentalmente los servicios sociales básicos, incluido sanidad, educación y servicios sociales, propiamente dicho. Revisar el entramado institucional, y eso significa tocar y contraer las sociedades públicas y también evitar las duplicidades que puedan existir entre niveles, aunque yo creo que son, por lo menos en nuestro campo, algunas de ellas no demasiado voluminosas desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de garantía y de defensa del gasto social, estamos hablando de que lo que tenemos que asegurar son las pensiones, tenemos que evitar los desahucios, tenemos que trabajar en este nivel y en ese nivel hay que trabajar ayuntamientos, diputaciones, gobierno, gobierno central, consolidar las ayudas a las personas beneficiarias del salario social y, como he dicho antes, también defender sanidad y educación. Y cuando hablamos de crecimiento para el empleo, lo que estamos planteando es que, en definitiva, la única manera que tenemos de que tengamos más ingresos las instituciones pasa porque el empleo productivo en Euskadi se incremente en los próximos años y nos permita una mayor recaudación. Cuando se planteaba el debate del actual reparto competencial, a nosotros no nos parece oportuno discutir el actual reparto competencial. Ya se discutió en el momento de la elaboración de la Ley de Servicios Sociales, ya se discutió en su momento con la Ley de Traitorios Históricos. Creemos que lo que tenemos que hacer en estos momentos es a la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, donde creo que queda ya claro cuáles son las diferentes competencias a nivel institucional y las tipologías de los servicios que corresponden a cada uno ir proveyendo ahora y en el futuro. Creemos que es un buen momento para que también se produzcan las transferencias entre los servicios entre ayuntamientos y diputaciones, fundamentalmente, con un único peligro que debemos intentar evitar las tensiones inflacionarias. Habitualmente, cuando se producen transferencias entre instituciones, se suele haber una tendencia a igualar por arriba. Por lo menos, mi experiencia en el campo sanitario, del cual provengo y he estado muchos años, es que sucedió así. En cuanto al mantenimiento de los derechos actualmente reconocidos, bueno, yo creo que hay algunas cosas concretas que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo. Uno, ya lo hablamos en la propia Comisión de Costes y Financiación, de la necesidad y, además, también el Partido Socialista estaba potenciando eso, que era la prórroga del cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, no dejar el marzo en el 2016, que probablemente sería incumplible, y buscar una fecha de acuerdo entre todos de que en ese momento se transforme en el desarrollo total de la universalización del acceso a estas prestaciones. Creo que hemos definido, y yo creo que entre todos, en el trabajo de la propia cartera, hemos ido definiendo un suelo básico de servicios sociales, tanto económico como de prestaciones, y a pesar de lo que decía Alfonso respecto hacia la discusión de los costes y financiación, yo creo que es un poco la discusión del gubo y la gallina, porque van absolutamente unidos los dos, ¿no? Depende de lo que nos cueste desarrollar el desarrollo de los servicios sociales, la financiación debería ir acorde a ella. Está claro que hay que incrementar y asegurar la financiación de los ayuntamientos. En esa comisión y con la ayuda del SIS estuvimos trabajando cuáles sean los diversos escenarios, y más o menos yo creo que llegamos a un acuerdo de cuál podía ser un escenario, un escenario de media de servicios sociales para todos y que no significase el que aquel que tenga un poco más tenga que recortar. Creemos que era un buen acuerdo, probablemente no nos gustaba ninguno en su totalidad, pero a mí me parece que tenía bastantes visos de poder salir adelante, porque tampoco o implicaba un coste económico, como decía, de alrededor de los 225 o 250 millones, aunque no estaba incluido la parte de lo que eran inversiones en infraestructura, que probablemente añadiría un coste adicional. Creo que el marco puede ser la ley municipal, y la verdad es que llevamos muchos años intentando abordar una ley municipal y a veces uno tiene dudas de que seamos capaces de sacarla entre todos, ¿no? Pero está claro que si hay que hacer un incremento en el tema de impuestos, tiene que venir de una propuesta del órgano de coordinación territorial. Creemos que es el ámbito, también tienen que participar las diputaciones del Gobierno en definir cuál debería ser esa fórmula de financiación. No estábamos de acuerdo con la propuesta que se hizo en aquel momento de la de sucesiones y donaciones, no nos parecía lo más correcto. Está claro que he dicho que también deberemos, lo que he planteado antes de la regularización de competencias entre diputaciones y ayuntamientos, cumplir las competencias desarrolladas en la ley y continuar en lo que sería esa estrategia de austeridad, garantía de servicios y crecimiento en base al equilibrio presupuestario. Creo que es un tema que tenemos que trabajar y creo que todos tenemos de acuerdo en la importancia, porque probablemente el tema de la prevención social y sanitaria sean parte de esos ejes claves de la sostenibilidad del sistema en su conjunto, tanto de los servicios sociales como de los servicios sanitarios. Medidas de la eficiencia, pues ahora vamos a tener que hacer seguro. Vamos a tener que seguir racionalizando el gasto, conseguir o intentar que con lo mismo podamos mejorar las prestaciones y también tendremos que seguir con el tema del control de las prestaciones, porque es un elemento bastante sensible a lo que nos pide la población. Espero que no tengamos que adelgazar y espero que podamos mantenernos. Creo que en estos momentos, por lo menos sé que tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación, la parte correspondiente a los servicios sociales, se va a hacer el esfuerzo de mantener en gastos similar al año 2011 o muy similar al año 2011, lo cual implicaría que, por lo menos por la parte que nos corresponde, pues seguiríamos intentando preservar y salvaguardar estos servicios. Y, como decía antes, creo que hay una cierta urgencia en el tema de los desahucios y creo que es un elemento que nos tendremos todos que poner de acuerdo en las fórmulas y medios para que evite que, por ejemplo, a partes de población, pues entre en la exclusión de forma total. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Marta Alaña, de la Diputación de Álava. Muchas gracias, Elena. Bueno, en primer lugar, felicitar por la organización del Seminario de la Fundación Eguía Cariaga y estoy encantada de participar esta tarde aquí con todos vosotros. Yo, de alguna manera, vamos a hacer público, yo creo, por lo menos por mi parte, muchas de las reflexiones que venimos haciendo todos los que nos sentamos en esta mesa en privado a lo largo de este último año, si por privado entendemos lo que es el órgano interinstitucional o las distintas reuniones que hemos mantenido con bastante asiduidad y frecuencia en aras al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Si se trata de hacerlas públicas y, en este sentido, si se me permite la expresión, yo voy a hacer un poco de pepito grillo y voy a huir o intentar huir de la autocomplacencia. Y en este sentido y en relación a la primera cuestión que se planteaba, yo también voy a intentar ser verbe y circunscribirme al cuestionario que nos han planteado, respecto a qué valoración se hace del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, yo hago un balance de desarrollo pobre y me voy a explicar. Pobre en el sentido de que el trabajo administrativo e institucional ha sido mucho, pero pobre en lo que se ha traducido en la ciudadanía respecto de las expectativas que se levantaron cuando se aprobó la ley en el año 2008. Yo reconozco que el trabajo ha sido intenso durante los últimos tres años, desde el año 2008 y, especialmente, este último año, a todos los niveles institucionales, tanto de Gobierno como de ayuntamientos y de diputaciones, en intentar alcanzar acuerdos. Y creo que se han alcanzado fundamentalmente en algunos documentos que consideramos estratégicos, como pueden ser los criterios del mapa o el desarrollo de la cartera. Pero, si bien es cierto que esos acuerdos se han alcanzado a muy juicio, no es menos cierto que todavía queda un largo trecho para que sean aprobados. Y creo que decir lo contrario sería engañar. Y me voy a explicar. Y me voy a explicar también cuando digo que creo que se ha hecho recaer excesivamente en los departamentos de Servicios Sociales la responsabilidad del desarrollo de la ley. Esta ley se aprobó por un Parlamento vasco que no aprobó una memoria económica, encomendó el desarrollo a los departamentos de los servicios sociales y no se ha pronunciado ni sobre cuánto cuesta ni cómo la vamos a poder financiar. Y esto excede en mucho de los respectivos titulares de los departamentos de Servicios Sociales, sean del Gobierno, de los ayuntamientos o de las diputaciones, porque, además, en este último año da la casualidad que hemos estado presentes los cuatro grandes partidos con representación en esta comunidad autónoma. Y yo que creo que queda una asignatura pendiente, y es que el Parlamento vasco sea consciente de que, si realmente queremos dar cumplimiento a esta ley que configura auténticos servicios sociales de responsabilidad pública como derechos subjetivos, tiene que pronunciarse en relación a cómo la vamos a financiar. Porque, de alguna manera, y ha sido apuntado con anterioridad, se elevaron criterios y, de alguna manera, se elevó al Consejo Vasco de Finanzas a que se produjese un pronunciamiento en ese seno y se devolvió la pelota. Y en esas estamos. Y yo creo que decir lo contrario sería engañar. Y creo que es el gran debate y la gran losa, si se me permite, que pesa sobre el desarrollo de la ley. Y creo que es lo primero que hay que afrontar. Es decir, todos votamos la ley, todos apostamos por el desarrollo de la ley, pero por un desarrollo de la ley que no se quede en una cuestión eminentemente voluntarista de declaración de intenciones. Esto tiene que seguir acompañado de una posibilidad real de desarrollar la ley, de que los municipios, de que las diputaciones y, en su caso, el Gobierno puedan desarrollar la ley en los términos que fue aprobada. Y, en este sentido, es el balance que hago del desarrollo de la ley, con el reconocimiento de los trabajos que se han hecho el último año, pero yo creo que hay que decirlo así. Por otra parte, también la ley se ha hablado también mucho, y ya entro también a otro de los puntos, en relación al sistema competencial o al actual reparto competencial. Yo ya anuncio que tanto la diputación foralda a nivel institucional, en lo que represento hoy aquí, también a nivel de partido popular, no estamos de acuerdo en modificar en este sentido la distribución de competencias. Creo que una de las cuestiones de la ley, de la normativa de desarrollo, es que igual ha ido excesivamente al detalle, dejando en este sentido poco campo de maniobra. Por otra parte, quiero hacer una reflexión que sirva también para el debate. La ley pretende establecer unos servicios, y es legítimo, yo creo que se hable por todos, ciertamente homogéneos en todo el territorio de la CAP, pero yo creo que también hay que hablar, cuando se habla de servicios homogéneos, no solo en cuanto a lo que deseamos, sino cuál es la situación de partida de cada territorio. Y así, por ejemplo, otro de los documentos de los que se ha hablado hoy aquí, que es el decreto de participación económica del usuario del COPAU, utiliza o va a establecer o proponía el Gobierno tres sistemas de coste, el sanitario, el social y el de la dependencia, y también establecía un indicador medio de referencia para calcular el coste. Y hablaba del precio medio de concertación. Y en este sentido, yo quiero poner de manifiesto el caso a la vez y lo que pueden ser el resto de territorios que somos muy difíciles a la hora de gestionar y de lograr la eficacia y la eficiencia en nuestro sistema. En el sistema a la vez, más del 60% de la gestión es pública, a diferencia de lo que ocurre en Vizcaya y en Guipúzcoa, que están en una horquilla entre un 18 y un 22%. Y, evidentemente, no es lo mismo establecer un indicador medio de referencia a un precio de concertación para Vizcaya y para Guipúzcoa que establecerlo para Álava, cuando los costes son muchísimo mayores que en los dos territorios. Y creo que también es una cuestión sobre la que hay que trabajar. Es decir, porque si estamos de acuerdo todos en una forma de planificar, también tendremos que intentar lograr acuerdos en la forma de gestionar, porque, si no, la brecha, lejos de reconducirse, se va a hacer cada vez mayor. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos, no solo en el ámbito de la comunidad autónoma, sino en cada uno también de los territorios. Por otra parte, en relación a la…, ya intentando acotar un poco también, se habló aquí en relación a los ajustes de la ley de dependencia o de las políticas del Gobierno de España. En el caso, por ejemplo, de Alfonso, ha visto un criterio político. Yo, en este sentido, yo creo que a nadie le gusta tener que ajustar y creo que es necesario decirlo. Pero también es justo decir que no por más que no se quiera ajustar, lo que no se puede es establecer un sistema que en el papel reconozca derechos, pero que no se pague. Y, en este sentido, también quiero hacer una reflexión respecto a lo que es la comunidad autónoma del País Vasco y el resto de España. Aquí las tres diputaciones hemos optado por mantener la cobertura que teníamos en relación a la ley de dependencia. Y, en gran parte, yo creo que es de justicia decirlo, lo hemos podido hacer. Porque aquí, a diferencia del resto de España, funcionamos con el concierto económico y con el sistema de cupo. Es decir, nosotros, esta comunidad, las diputaciones forales, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de dependencia y de la financiación corta que esta establece, teníamos asumidas y atribuidas esas competencias si las financiábamos. En este sentido, la dependencia no depende totalmente de la financiación, ni en todo ni en la gran parte, de lo que viene de la financiación estatal, porque es una competencia propia de la comunidad y que ya teníamos asumida. Por otra parte, creo que es justo decir también que somos una isla en relación a cómo se encontraba la aplicación de la ley de dependencia en el resto de España. Aquí ningún territorio ha generado deudas por retroactividad, por reconocimiento de derechos. Hay muchas comunidades autónomas en el resto de España que llevaban sin pagar más de un año y más de dos generando deudas de la prestación para cuidados en el entorno familiar. Que, aunque se reconocía la seguridad social para los cuidadores, la deuda que se ha encontrado en el Ministerio de Sanidad para con la seguridad social ronda los 900 millones de euros. Es decir, en el papel se podría seguir reconociendo, pero en la práctica no se pagaba. Los ajustes, en este sentido, a nadie le gustan. Como he dicho, las diputaciones, en base a ese nivel de protección adicional y en base a esa autonomía financiera que tenemos gracias al concierto y al cupo, hemos podido mantener aquí el sistema que en muchos de los casos, especialmente en Álava, era muy similar al que configuró la ley de dependencia de la seguridad social ronda. Por otra parte, y entrando ya al punto tercero, aunque ya me he pronunciado a este respecto, si tiene sentido modificar el actual reparto competencial. Nosotros, yo personalmente no soy proclive. Se trata de buscar al amparo del desarrollo de la ley y también, en tanto que esta se lleva a cabo, buscar la eficiencia no está tanto en quién lo hace, sino en cómo lo hace. Y si lo hace en términos de eficacia, eficiencia y si realmente se da solución a las demandas que se plantean socialmente. Y si no, quedan espacios en blanco entre lo que desarrolla un nivel institucional y lo que desarrolla otro nivel institucional. Y creo que en esto tienen que girar los esfuerzos. En relación a si cabe seguir apostando por el planteamiento de derechos subjetivos en las actuales circunstancias económicas, yo, al igual que ha hecho Eduardo Maíz, el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, quería hacer una reflexión muy similar. La diputación foral de Álava está este año y va a estar al que viene a unos niveles de recaudación y de presupuesto disponible equiparable al del año 2006. En el año 2006, el presupuesto del Instituto Foral de Bienestar Social era de 131 millones de euros. Y este año 2012, a pesar de tener una recaudación y un disponible, como en el año 2012, el presupuesto del Instituto Foral de Bienestar Social no han sido 131 millones, han sido 184 millones de euros. Con esto quiero huir de la autocomplacencia también y dar un aviso. Las instituciones en estos hemos abogado, en el caso de Alavés, yo hablo por Álava, por priorizar el mantenimiento del gasto social y ha sido a costa del resto de los departamentos. Llevamos ya varios años sucesivos de crisis. Ya las Administraciones tenemos muy poco margen de maniobra y yo creo que es legítimo y que hay que decirlo así. Es decir, esto se ha podido mantener, no sé qué sucederá al año que viene y al siguiente, porque el margen de maniobra respecto a lograr la eficiencia o la reducción del gasto corriente del resto de los departamentos de las Administraciones Vascas es o va haciéndose cada vez más estrecho. Por otra parte, como decía, no tiene el hecho de configurarlos o no, desarrollarlos como derecho subjetivo, va ligado a la sostenibilidad del sistema y así realmente se articula esa fórmula de financiación y de conciencia de si se va a poder hacer. Porque yo creo que filosóficamente podemos estar de acuerdo todos, pero una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Es decir, una cosa es la voluntad de proclamarlos y otra cosa es que efectivamente, después de proclamados, puedan hacerse efectivo esos derechos y lo que esos derechos conllevan. Porque de lo contrario no haríamos otra cosa que generar frustración en la sociedad. Y ya antes de acabar quería hacer también una reflexión en relación a la financiación. Y yo diría que la financiación de las políticas sociales o de los servicios sociales, en un momento como el que vivimos, no es ajeno al debate de cómo vamos a financiar la sanidad o el mantenimiento de las carreteras o cualquier otra política pública. Porque el riesgo que tenemos cada parcela o cada sistema es decir, dónde vamos a poder sacar para financiar, cuando con los impuestos que recaudamos no llega. Yo, respecto de las propuestas que se han hecho en esa comisión de costes, también quiero decir algo. Yo, en principio, mostré mi desacuerdo y también lo ha hecho mi partido con ascribir un impuesto fijo al pago de estos servicios. Yo creo que los ciudadanos y las Administraciones recaudamos y destinamos todos los impuestos al cumplimiento de las políticas públicas. Tenemos que saber priorizar con lo que se recauda. Es decir, ¿hasta qué punto sería justo mantener siete canales de televisión o seis canales de televisión, pero exigir un impuesto adicional para pagar las políticas sociales? Creo que, antes de exigir un nuevo impuesto, habrá que hacer un replanteamiento muy serio de evitar duplicidades y de ver cómo se gastan los impuestos que recaudan las Administraciones. Y yo creo que así tiene que ser el planteamiento. Por otra parte, quiero hacer también una reflexión en relación a una propuesta que se ha hecho, y es que el Gobierno vasco, en un momento dado, hiciese un fondo específico. Yo soy contraria a él por una razón muy sencilla. El desarrollo de la ley de servicios sociales no tiene que depender de un acto voluntarista del titular en un determinado momento de un departamento de servicios sociales, porque eso sería tanto como dejar el desarrollo de la ley al albur de la decisión de un determinado partido político de una determinada persona. El desarrollo de la ley tiene que contar con una financiación estable y sostenible a lo largo del tiempo. Y si resulta que es que el Gobierno vasco puede hacer fondos, es que igual los fondos no están repartidos bien en este país. Porque si resulta que podemos crear un fondo con la envide para poder abonar lo que las personas mayores no pueden pagar de precio de residencia o un fondo para los ayuntamientos, lo más lógico será modificar ese reparto para que esos fondos los tengan quien realmente tiene que hacer las competencias. Y en este sentido, nosotros abogamos, en su caso, por una reforma de la ley de aportaciones y porque el flujo económico en este país se divida y se reparta en función de quién ejerce las competencias. Y creo que es justo decirlo. Y también creo que es justo decir, en relación a la financiación de los servicios sociales, hace referencia al gasto sanitario en este país. Choca que, por una parte, y lo dejo al margen porque ya he dicho que, o sea, yo no pongo en duda la voluntariedad en ningún caso de los departamentos de servicios sociales, pero hablo más en general del plano institucional, que se planteen fondos adicionales de una Administración, en este caso de Gobierno vasco, cuando hay un sistema como es el sanitario que no asume la totalidad de su gasto. Y yo aquí quiero hacer, igual parezco excesivamente dura, pero quiero hacer una reflexión y compartirla con todos ustedes. Soy firme defensora de la coordinación sociosanitaria en cuanto que redunda en beneficio y en la mejor atención de la ciudadanía. Pero entiéndanme bien lo que les voy a decir, esto no se tiene que traducir en que se abaraten costes sanitarios a costa de que los asuma el sistema de servicios sociales sin la compensación adecuada. Porque creo que en esa cuenta nos estaríamos haciendo todos un engaño. Y estas son las reflexiones que he querido compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y ahora toma la palabra Ander Rodríguez de la Diputación de Dipuzkoa. Gracias. Eskerrik asko, eskerrik asko, gombitea, eginitea, gaitik, jardunaldi, honetara, que suekin partekatzeko, se planteamendu edo, se ha usunarketa hitenduen diputazionen, bostz galderen o planteatu dien bostz galderi buruz. Decía que, bueno, que agradecía que se haya invitado a esta diputación foral de Gipuzkoa a compartir las reflexiones que hace en torno a cinco cuestiones que se han planteado. Mis compañeros y compañeras en la mesa los han comentado. Me voy a ceñir al guión que nos han planteado, tanto por respeto a los organizadores y por comentar estos elementos, que además, para buscar el contraste entre otras intervenciones y otras Administraciones, y además, porque quienes me conocen saben que tiendo bastante al caos y a ser bastante caótico, a ser bastante disperso y, por lo tanto, esto me va a ayudar a centrar las cuestiones adecuadamente. La primera de las preguntas establecía qué valoración hacía cada institución y cada Administración y, por extensión, porque así ha sido buscado, yo creo, de forma acertada, por cada partido político sobre el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Bueno, hemos visto lecturas de todo tipo, unas más positivas, unas más negativas. Nosotros lo que sí queremos trasladar es que la potencialidad, el potencial que tiene la Ley de Servicios Sociales, a nuestro juicio sigue intacto todavía. Si juzgamos la Ley en relación a lo que podemos convenir entre todas y todos, que es su principal rasgo distintivo o era su principal rasgo distintivo o definitorio, esto es la universalidad en el acceso a los servicios sociales o lo que es lo mismo, el derecho subjetivo perfecto, si este es el principal rasgo definitorio, es evidente que, al no haber sido alcanzado, el balance solo puede ser negativo. Diré por qué. Es más que evidente que las coberturas actuales y la existencia de listas de espera cuestionan la universalidad en el acceso a los servicios sociales. Y, en segundo lugar, y no menos importante, también es cierto que elevados niveles de copago en diferentes servicios también cuestionan la universalidad, porque estos elevados niveles de copago generan un factor de expulsión en el acceso a los servicios sociales. También podría hablarse de otros elementos, si queréis, menores de juicio, unos parámetros, si queréis, no tan relevantes de juicio. Es loable y era loable y sigue siendo loable. Yo creo que en la pretensión del Gobierno vasco –no estoy defendiendo a Alfonso en este caso, pero, bueno, me referiré al papel que jugó el Gobierno autónomo vasco durante mi intervención–, decía que era loable la pretensión de establecer un sistema vasco de servicios sociales. Y digo un sistema vasco porque la pretensión era homogenizar los diferentes modelos territoriales, porque hay que reconocer que, al menos en la comunidad autónoma vasca existen tres modelos diferentes y diferenciados. No voy a entrar cuáles son más avanzados o cuáles no lo son tanto. Pero existen tres modelos y la pretensión era homogenizarlos. Por lo tanto, al no haber conseguido esa homogenización, también hablaríamos de fracaso en este ámbito. Pongo un ejemplo, como muestra un botón. Algo tan elemental, un rasgo, una característica tan básica como la complementariedad de las esferas formal e informal del cuidado, esto es la compatibilidad entre las prestaciones económicas de dependencia y el acceso a los servicios por parte de una misma persona, presenta realidades diferentes en cada uno de los tres territorios. Y es un rasgo muy básico de un sistema o de lo que pretende ser un sistema de servicios sociales. Por lo tanto, en este primer apartado y como síntesis y resumen, los elementos que impiden un juicio positivo sobre el desarrollo de servicios sociales aparecen al término de la ley. El primero de ellos, que ya he comentado al principio de mi intervención, es la universalización. Es verdad que estamos muy lejos de la universalización y, por lo que he podido entender de intervenciones que me han precedido, los nuevos responsables institucionales nos van a poner aún más lejos de ese escenario de universalización de los servicios sociales. Y la disposición transitoria tercera, es decir, el necesario reajuste financiero. Estos dos elementos que aparecen como disposiciones transitorias, que son, si queréis, los más relevantes o, a nuestro juicio, son los más relevantes, tanto universalización como reajuste financiero no se han realizado. Y no están en vías en este momento de realizarse. Y las perspectivas, al menos desde el punto de vista de esta diputación foral, no son precisamente positivas. La segunda de las preguntas era en torno a la valoración que podríamos hacer de los cambios que se están haciendo en el Estado español en el que se refiere a las políticas sociales y, en concreto, al sistema de atención a dependencia. O, dicho de otro modo, los recortes que se han articulado en torno al sistema de atención a dependencia. Voy a dejar a un lado otro tipo de consideraciones. Yo creo que se ha hablado lo suficiente de la reducción, no en esta mesa, pero sí en otros ámbitos, en otros medios de comunicación y en diferentes debates y ámbitos sociales, sobre la reducción de la cuantía de las prestaciones, el efecto que esta reducción de la cuantía de las prestaciones tiene en la renta disponible de las familias, sobre las restricciones en el acceso a las prestaciones, sobre retrasar el despiegue de la ley de dependencia o sobre la reducción de la financiación. Voy a ir más allá. A un análisis más global sobre las políticas relacionadas con el trabajo de cuidados. Utilizar o que haya utilizado el término trabajo de cuidados no es ni neutro ni es casual. A nuestro juicio, la reforma o contrarreforma que se ha articulado en la ley de dependencia no busca que estos trabajos de cuidados en el entorno no se ejercen, lo que sí procura es que vuelvan a invisibilizarse. Porque uno de los aspectos más interesantes de la ley de dependencia es que se consiguió visibilizar un trabajo de cuidados que se venía haciendo en el entorno de la familia, mayoritariamente, inmensamente mayoritario por parte de mujeres. Esos trabajos de cuidado en el entorno se van a seguir ejerciendo. Se van a seguir ejerciendo y eso es una realidad. La cuestión es si se van a ejercer con reconocimiento por parte de las Administraciones o sin él, pero se van a seguir ejerciendo. La reforma no busca primar los servicios frente al cuidado en el entorno. No. Busca invisibilizar de nuevo ese trabajo que se viene realizando. Por lo tanto, las principales críticas en la reforma han ido también dirigidas, y es cierto, y ha comentado la diputada foral de Álava, a la reducción de la prestación económica. Que es cierto que, de momento, han soslayado o han cubierto las diputaciones forales con diferentes realidades, con la compatibilidad de Guipúzcoa u otras incompatibilidades que existen en otros territorios. Pero no se ha llamado la atención, y esta es una cuestión que a nosotros y a nosotras nos preocupa bastante, es sobre la cotización social de la seguridad social de las personas que se dedicaban y dedican al trabajo de cuidados. Porque esta cotización social es precisamente un reconocimiento explícito de esa condición de trabajo. Y el veto al acceso a régimen, o que no haya un pago de régimen de la seguridad social, es un veto expreso de las personas cuidadoras, bien a la incapacidad permanente o a una pensión contributiva. Es la negación ideológica tácita de la condición de trabajo del trabajo de cuidados. Porque es cierto, no hay empleo, es una realidad, pero trabajo hay y se sigue haciendo. El trabajo asalariado es una forma de trabajo muy importante en nuestra sociedad, pero solo una forma de trabajo. Al menos hay tres tipos diferentes de trabajo. Está el trabajo con remuneración en el mercado, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. Estas tres categorías se pueden reducir a dos categorías. Podríamos hablar de trabajo productivo y de trabajo reproductivo. Y podemos hacer un análisis de cómo el trabajo productivo ha crecido a costa de la invisibilización y precarización del trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo no solo ha procurado la supervivencia de la especie, sino que además ha procurado su invisibilización y precarización ha procurado que el trabajo productivo creciera en las últimas décadas. Y la ley de dependencia era un reconocimiento. Es cierto que era un reconocimiento de ese trabajo reproductivo parcial, insuficiente y contradictorio. ¿Por qué digo parcial e insuficiente? Parcial e insuficiente porque sí que reconoce el cuidado de ascendientes, pero no reconoce el trabajo de cuidado de descendientes, por ejemplo. Y contradictorio. Es verdad que en algunos aspectos se puede considerar que ese reconocimiento económico, el trabajo de cuidados puede ser contradictorio. Cabría preguntarse si ese reconocimiento en sociedades con altas tasas de desempleo no genera un efecto perpetuador del rol de la mujer cuidadora. Esa pregunta y ese debate convendría que lo abordáramos. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en cuanto a la ley de dependencia y a los recortes y la articulación de la salida a la crisis se refiere en el mundo del cuidado? Estamos viendo cómo la salida de la crisis se va a hacer o se está planteando en las líneas de pensamiento mayoritarias a través de una nueva precarización de las mujeres. He puesto el ejemplo de lo que está ocurriendo con el mundo del cuidado, pero también esta nueva precarización de las mujeres como vía de salida de la crisis también tiene sus efectos o también podemos utilizar un ejemplo que está relacionado con el empleo público. La línea de pensamiento mayoritaria de reducción del empleo público tiene un efecto catastrófico sobre el mercado de trabajo femenino. ¿Por qué? Una de las vías de acceso a un trabajo o la vía de acceso mayoritaria a un empleo con derechos y una redistribución digna para las mujeres fue el empleo público y sigue siendo una de las principales. La reducción de ese empleo público lo que va a generar es un impacto muy negativo sobre esa vía de acceso y, además, no es que esos trabajos se sigan desarrollando. Esos trabajos saldrán de la esfera de lo público para entrar en la esfera de lo privado, del mercado privado y para sufrir una precarización del mismo. Para nosotros y nosotras, las sociedades occidentales tienen dos deudas históricas y en esto ni me voy a referir ni a la primera de riesgo ni a las deudas que tiene las sociedades o el Reino de España con la banca alemana. Es dos deudas históricas a las que tiene que responder. La primera de ellas tiene que ver con la deuda histórica que se tiene con los países del sur. Y la segunda deuda histórica que tenemos como sociedad occidental es con el mundo del cuidado. Esas son las dos deudas históricas que las sociedades occidentales tienen y a las que tienen que responder. Por ejemplo, se debe generar los mismos derechos vinculados a esa condición de trabajo. Y he mencionado la cuestión de la seguridad social que entendemos que el próximo Gobierno vasco debería afrontar a través del AMBIB, como tiene otra serie de bonificaciones. Tercera de las cuestiones. ¿Tiene sentido en las actuales circunstancias el actual reparto competencial de los servicios sociales vascos? ¿Es eficiente el sistema? Bien, la posición de la Diputación Foral de Guipúzcoa y mi posición particular es muy cercana a lo manifestado en esta mesa por el Gobierno vasco. Si bien es cierto que la ley de servicios sociales arrojaba cierta luz en cuanto al reparto competencial, no creemos que sea suficiente. El modelo es claramente ineficaz y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, si queremos y creemos que los servicios sociales son un cuarto pilar del estado de bienestar, la organización de la Administración para la provisión de esos servicios debe asemejarse o no debistanciarse mucho a la de otro pilar como el sanitario, es decir, un sistema de servicios sociales. Un sistema. Y a las dos preguntas finales que hablan sobre si cabe en las actuales circunstancias hablar de alcanzar el derecho subjetivo perfecto o hablar de la universalización de los servicios sociales para el escenario marcado en las leyes de servicios sociales y sobre la necesidad o cómo abordar la financiación de los servicios sociales en la comunidad autónoma del País Vasco, me referiré en una única reflexión. Si consigo encontrarlo. Si consigo encontrar mis apuntes. Un segundo. Listo. Ya está. La universalización constituye una opción política y social. Se puede tener la opción política decidida de alcanzar el escenario de universalización o se puede tomar la contraria. Se han propuesto en los últimos tiempos diversos modelos de financiación. Solo voy a mencionar a aquellos que son dignos de reflexión y de estudio o que han generado o a esta diputación le generan mayor interés. En general, elevar la presión fiscal. Pero esta primera reflexión de elevar la presión fiscal hace alusión al mantenimiento del conjunto de las políticas públicas. No solo al conjunto de las políticas vinculadas a los servicios sociales. Segundo. Impuestos y aportaciones de carácter finalista. En cuanto a los impuestos, se ha apuntado, al impuesto de sucesiones y donaciones. Y en aportaciones de carácter finalista también se ha hablado, en algunos momentos se ha llegado a reflexionar, se ha llegado a proponer aportaciones y o cuotas. Pues recargos en cotizaciones sociales, tales como el modelo alemán, o recargos vinculados a la dependencia en el IRPF. Si bien es cierto que impuestos de carácter finalista presentan problemas de carácter técnico. Estas vías presentan ciertos problemas de carácter técnico, en especial las limitaciones impuestas en el marco de la Unión Europea. Y también es cierto que, bien, que la sanidad tampoco, desde el año 1999, y me corrija alguno de los presentes, si me equivoco, la sanidad no se financia solo y exclusivamente a cargo de la Seguridad Social. Esa dicotomía en el año 1999 también se rompe. Por lo tanto, en fin, los impuestos y cotizaciones de carácter finalista tienen sus problemas. Pero son unos elementos interesantes para lograr unos mejores escenarios de financiación. Y tercero, y más importante, y que también se ha mencionado en esta mesa, un cambio en la obsoleta ley de aportaciones, adecuándola a la realidad de la evolución de las competencias. Hace 30 años, cuando se hizo el reparto competencial, las competencias tienen una realidad muy diferente a la que tienen ahora. Hace 30 años hablábamos prácticamente del ejercicio de la beneficencia y ahora estamos hablando de alcanzar escenarios de derechos sociales plenamente consolidados como derecho subjetivo perfecto. Por lo tanto, ha cambiado mucho esa realidad como para que la ley de aportaciones se haya mantenido en los mismos términos que hace tres décadas. No me voy a inclinar ahora por ninguna de ellas, por ninguna de estas tres vías, en especial o por ninguno de estos modelos. No voy a establecer ninguna preferencia, porque seguramente la solución o la resolución venga por una mezcla de más de una. Aunque si bien es cierto que algunas propuestas de financiación cuentan con menos resistencias políticas. Si he enumerado estas propuestas es para demostrar que la existencia de diversas vías nos habla de la viabilidad de la financiación. Por lo tanto, no hay obstáculos técnicos para alcanzar un escenario de universalización. Lo que sí que hay son objeciones políticas y estas objeciones políticas sí que son superables. Y junto a todo ello, también, es decir, de la mano de estas medidas no solo vendrá la posibilidad de liberar recursos para llegar a ese escenario de universalización y del derecho subjetivo perfecto. También hay que reordenar las prioridades presupuestarias y las prioridades de gastos. Y con esto… Creo que no he superado mi tiempo. Ahí he andado. Termino esta primera intervención. Gracias a todos. Todos os habéis ajustado perfectamente al tiempo concedido. Y ahora se abre el turno de preguntas desde el público. Ya veo una mano que se levanta. Eres Fernando, ¿verdad? Se abre el turno de preguntas para el público, pero quería decir que también también los miembros de la mesa, si quieren aprovechar para responder a otras cuestiones que se han mencionado por miembros de la mesa, pues también pueden aprovechar este momento para hacerlo. Tenemos… Son en este momento las seis de la tarde, o sea, que estaba previsto esto hasta las seis y media. O sea, que incluso respetando los tiempos previstos en el programa hay tiempo para unas cuantas preguntas. Así que, Fernando, ¿puedes hacer una primera? Sí, no voy a hacer una pregunta, sino una reflexión. Yo creo que durante todo el día hemos estado mirando la realidad de los servicios sociales bastante, por decirlo así, desde arriba, desde los aspectos más jurídicos, más económicos, de financiación, etcétera. Y me parece que también hay que mirarlo un poco desde abajo, sobre todo porque la mayoría de las personas aquí presentes no tenemos posiblemente opción, salvo indirecta, de modificar esas condiciones macro, pero sí tenemos opciones de hacer cosas desde abajo, desde lo micro. Y yo creo que ahí es relevante tomar conciencia de una cuestión. Es decir, lo que le importa, obviamente, al ciudadano, a la ciudadana, a la persona usuaria, lógicamente, indirectamente es cuánto dinero se mete en el sistema y cosas por el estilo y qué derechos tiene, pero finalmente él lo que recibe es un servicio, es una intervención. Es decir, es un contenido. Y yo creo que hay mucho que avanzar en cuanto al contenido científico-técnico, en cuanto a la evidencia de lo que funciona y no funciona, en cuanto a lo que es la propia intervención. Es decir, no podríamos hacer un debate completo si solo nos referimos a la botella, pero no nos referimos al líquido que está en la botella. Yo creo que hay un reto y en ese reto también hay unas oportunidades. Yo creo que el hecho de que las prestaciones de la ley de garantía de ingresos ya no se gestionen en el ámbito de los servicios sociales mayoritariamente libera energías en los servicios sociales, especialmente en los servicios sociales municipales, para hacer más intervención social propiamente dicha. De alguna manera, esto coincide con una situación en la cual universitariamente las profesiones como educador o educadora social, trabajador o trabajadora social, pasan a ser ya de graduado, de graduación y, por tanto, pueden llegar también a doctorado. Es decir, hay un contexto en el cual hay como una llamada, yo diría, al compromiso profesional con el contenido de los servicios sociales, que también tiene mucho que ver con una agenda relacionada con el cambio social. Es decir, si no tenemos que dedicar tanto tiempo a ver si alguien cumple requisitos para una prestación económica, podemos hacer diagnóstico social, podemos intervenir más en el domicilio, en la comunidad, podemos intervenir en esa sociedad que, como relataba Ander, está viviendo una crisis profunda en el terrenitorio de los cuidados, del reparto entre hombres y mujeres de trabajo, de la conciliación de la vida familiar y laboral y, de alguna manera, facilitar desde la intervención social una sociedad más cohesionada, con una visión más comunitaria y que, de alguna manera, sea una contribución al final a un nuevo pacto social entre mujeres y hombres, entre mayores y jóvenes y que, de alguna manera, eso pueda funcionar de otra manera. Por tanto, esto que podemos hacer desde abajo también tiene que ver con modelos de negocio, con modelos de gestión. De alguna manera, todo el mundo de la economía social y solidaria, el mundo de los proyectos comunitarios, el mundo del tercer sector, pienso que está llamado a una innovación social. De nuevo, por supuesto que no debemos olvidar la lucha por una disminución o eliminación del fraude fiscal o por una mayor financiación o por una regulación jurídica, pero también hay un trabajo en el campo de la innovación social, de la innovación sociosanitaria, de la innovación en los modelos de gestión y creo que esa parte, un poco más de lo de abajo, de la intervención, de la gestión, pues creo que me apetecía comentarla como complemento, porque muchas veces las palancas que tenemos en la mano, quienes estamos más en este momento en los servicios sociales, en la base, pues tienen más que ver con estas cuestiones, con mejorar la calidad técnica de nuestro trabajo, con mejorar los modelos de gestión y de actividad, con hacerla más sostenible, con crear empleo de calidad, que, desde luego, muy importante, las condiciones macroeconómicas y jurídicas, pero no olvidemos que nuestro trabajo tiene un contenido científico técnico que hay que trabajarlo también. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Yo quisiera hablar sobre un tema que ha salido aquí, que es con el tema del desarrollo de la ley de servicios sociales, ha salido continuamente el tema de que hace falta reformar la LTH por el tema competencial. Primera reflexión, creo que este no es el foro para decir, porque la LTH fue un tema que creo que tiene 30 años o 32 años y es un modelo de país que se debatió hace muchos años y es un modelo que estaba funcionando. Yo quisiera, con el tema de la ley de servicios sociales, creo que el 50% de las competencias en este momento son de los ayuntamientos y el problema de fondo no es la ley de hallaz y no es la financiación. Pienso que el tema de la financiación es el tema que no ha quedado resuelto, pues porque no hemos sido capaces de sacar adelante una ley municipal. Y es más, yo también quisiera decir que, digamos, que esta mañana le he oído a Jordi y Rica que tenían un problema parecido en el Ayuntamiento de Barcelona y que con el tema competencial lo habían solucionado con un consorcio. Antes de ir, digamos, a temas de reformas que no son de este foro, creo que hay posibles fórmulas administrativas para llegar a acuerdos. Es mi reflexión. Gracias. No sé si alguno quiere reaccionar a lo que comentaba Chema. Sí. Yo un poco, bueno, que es uno de los temas que he sacado fundamentalmente yo, que el problema que está detrás es el de la financiación. Comparto el tema de la ley de municipal, pero creo que va más allá de la ley de municipal. Y es un problema de que quien aprobó la ley sea consciente de cuánto cuesta desarrollarla y que asuma la decisión de decir cómo se va a financiar y que no lo residencie exclusivamente en los departamentos de servicios sociales de cada una de las administraciones. Porque esa decisión excede del ámbito de competencia de cada departamento. Y tienen que ser las instituciones a nivel mucho más amplio. Y el Parlamento Vasco que aprobó la ley el que decida cómo se va a financiar y asuma cuánto cuesta el desarrollo para que la podamos financiar. Que eso conlleva aparejado a otras cuestiones. Ya se ha dicho que es que esa ley no se aprobó con memoria económica. La referencia un poquito que se ha hecho en la mesa. Por un lado, me alegra que el Partido Nacionalista Vasco esté de acuerdo en revisar las duplicidades, cosa que durante esta legislatura ha sido un empeño de este Gobierno y hemos encontrado ciertas resistencias. Bien, efectivamente, Chema, la LTH no es el ámbito, pero sí es el ámbito el repensar sobre el reparto competencial. El reparto competencial que hace que, en mi opinión, esta ley no sea… Antes, cuando decíamos, parecía que yo hubiera hecho una lectura muy positiva de lo que hemos hecho. Lo que yo digo es que hemos llegado hasta donde hemos podido llegar, porque es que no se puede más. Pero es que es la experiencia de esta ley y la experiencia de dos leyes anteriores. Es la experiencia, decía, de un decreto de servicios sociales de base que estuvo diez años en discusión y es la experiencia de un sistema que estoy agradecido por el apoyo de Ander, pero no es a Alfonso, es a la ley. Es que la ley habla de un sistema vasco de servicios sociales. Y digo que con el actual reparto competencial, y me refiero a todo el reparto competencial, yo creo que no es posible, porque nos quedan cuatro años, cuatro años para la universalización de la ley. Y, perdón, Eduardo, no he visto en ningún programa electoral, me los he leído, en lo que tiene que ver con los servicios sociales, que ningún partido político proponga la modificación de la ley de servicios sociales, que es lo que habría que hacer, para modificar el año de aplicación de la ley. Es decir, para incrementar el año de aplicación de la ley desde el 2010 a un año posterior. El Partido Socialista, en el órgano institucional, la consejera, lo que dijo es que si había acuerdo se propusiera, efectivamente, pero no he visto en ningún programa –hemos tenido unas elecciones hace bien poquito– que se propusiera este cambio. Y, por otro lado, la LTH, efectivamente, es un texto que se aprobó hace treinta y dos años. Dios santo, si estamos planteándonos cambiar la Constitución, si estamos hablando del hecho de decidir, si estamos hablando de que habrá que hablar del encaje de las gentes en este entramado constitucional que tenemos, no vamos a poder discutir de la LTH. Hombre, no sé. Ahora, en este marco no, pero, desde luego, es que nos afecta mucho. Nos afecta mucho porque aquí se aprobó una ley en el año 82 que, en el año 83, quedó absolutamente invalidada, porque la ley del 82 no pudo aplicarse porque en el 83 se aprobó la LTH. Y en el 96 hubo que esperar más de diez años para poder hacer una ley que se adaptara a esa ley de territorios históricos. Pero, a pesar de todo, aquella ley le daba un papel fundamental en la planificación al Gobierno masco, que nunca logró ejecutar. Y, desde luego, seguro que no por la incompetencia, creo y lo supongo, de quienes estuvieran en aquel momento, sino porque no es posible. Desde luego, estos cuatro años, probablemente, habrá parte de incompetencia. Seguro, seguro, por mi parte, seguro que hay parte de incompetencia. Pero lo que digo es que es muy difícil, con este embarco institucional, hacer realidad lo que la ley dice, lo que la ley dice en el ámbito de un sistema vasco de servicios sociales, lo que la ley dice en el ámbito de lo comunitario. Porque lo que la ley dice en el papel fundamental que tiene que tener lo cercano, lo comunitario, lo de la base, es, yo digo, que es difícil. Otra opción, oiga, lo he dicho, pues ya vaya el Gobierno vasco, no existe Gobierno aquí y que el territorio desarrolla su sistema. Bien, eso es otra opción, es otra opción. Pero si hablamos de duplicidades y hablamos de que hay que ser más eficientes, pues, señores, seamos más eficientes. Y, desde luego, y ya me vais a permitir, Eduardo, si queremos ser tan eficientes y evitar duplicidades, teniendo una oficina de control económico, teniendo la intervención general de la Administración y teniendo el Tribunal vasco de cuentas, hombre, que me digas que vais a entrar al Gobierno, el primero que vais a hacer va a ser pedir un análisis de las cuentas en una auditoría privada para ver qué bien nos hemos gastado o qué mal nos hemos gastado el dinero, pues, hombre, pues me parece que choca un poquito con el ámbito de las duplicidades y la eficiencia del gasto público. Bueno, yo creo que algunos comentarios. Uno, la propuesta por parte de UDEL, en donde estaba el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, con respecto al retraso de la aplicación de la ley, es un acuerdo que se toma en UDEL. Y yo lo he comentado como un acuerdo de UDEL, donde estaba también el Partido Socialista. No digamos que los partidos no hemos hablado de ese retraso en la aplicación de la ley. Segundo, vengo del sistema sanitario, con lo cual, un comentario, las prestaciones sanitarias están soportadas por los presupuestos generales del Estado. Desde hace muchísimos años desapareció la cobertura por seguridad social. En el momento de la universalización de la Ley General de la Ley General de 1986, precisamente se van dando los pasos para que esto se produzca de forma definitiva. Entre los tres territorios, en el ámbito sanitario, hay diferencias. Diferencias en gasto, en gasto por habitante, diferencias en servicios, etcétera. Es decir, que no pensemos que el centralizar significa una igualdad y homogenización del sistema, porque no es cierto. Depende, en ocasiones, de los propios desarrollos internos, de los servicios concretos y en este campo concreto de la sanidad. Yo la pregunta de si un sistema o una organización es eficiente o es eficaz, la plantearía si estuviésemos a los servicios sociales que tenemos en esta comunidad autónoma respecto a otros territorios en situación similar. Y yo creo que en estos momentos la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado español se darían con un canto en los dientes con el desarrollo que tenemos aquí. Indistintamente de si la Ley de Territorios Históricos tiene 32, 25 o tres. Creo que responde mucho más a un concepto interno en la sociedad vasca en donde todos los partidos estamos entendiendo que es absolutamente necesario que desarrollemos los servicios sociales de forma universal. Y esto creo que es un concepto de todos. Otra cosa son los pasos y los caminos. No pretendamos que también los desarrollos sean instantáneos. La sanidad en el año 86 no tiene que ver con la sanidad en el año 2012. Nada que ver. Los servicios sociales ahora en el 2012 no van a tener nada que ver con los servicios sociales dentro de 20 años. Yo lo único que planteo, lo que plantea nuestro partido, es que tenemos que poner los medios suficientes como para que aguantemos esta situación de crisis y nos permita desarrollarlo en los próximos años de forma coordinada. Donde igualemos lo que somos capaces de recaudar tributariamente con lo que gastamos. No hay otra forma de hacer las cosas. Si no, ¿qué hacemos? Nos endeudamos y el batacazo se dará pasados X años. Será corto o largo en función de esa deuda. Tiene la palabra Joseba. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. ¿En qué medida es posible hoy que un ciudadano, o primero es deseable y es posible que un ciudadano vasco pague, tenga una presión fiscal por lo menos equiparable a la media del Estado español para poder financiar las competencias propias, ya que no queremos recibir fondos de otras instituciones? ¿En qué medida es posible y deseable incrementar en esta situación la recaudación fiscal municipal para poder hacer frente con ingresos propios a las responsabilidades que tienen los municipios? Esa es una pregunta un poco concreta. Y otra que es un poco atípica en estos foros, pero yo quería preguntaros sobre vuestro estado de ánimo. Y sobre todo sobre si sois optimistas o pesimistas, viendo cuál es la situación económica, viendo cuál es la correlación de fuerzas institucional, viendo incluso cuáles son los resultados de las últimas elecciones. Si creéis que si hacemos este debate, este seminario dentro de cuatro años, si vamos a seguir en esta situación de impas, de dudas o prácticamente de valoración negativa sobre el desarrollo de las leyes de servicios sociales, o si creéis que vamos a poder estar en una situación mejor. Y sobre todo, ¿cuál creéis que sería la clave que podría desatascar esta situación y podría llevarnos a que dentro de cuatro años la valoración sea como poco un poco más positiva? Bueno, contesto el tema de las tasas municipales. Bueno, como sabéis, la financiación de los ayuntamientos fundamentalmente es lo que nos viene de la recabación general que realizan las diputaciones. No pensemos que hay mucha diferencia. Cuando hacemos tasas municipales en todos los sitios, en todos los ayuntamientos, hacemos un juego el que lleva el Gobierno y la oposición. El Gobierno quiere incrementar, por lo menos, el IPC y la oposición siempre dice que hay que dejarlo en cero. Cuando nos toca estar al revés, pues sucede al revés. Lo veo complicado. La pregunta que tú planteas que tuviese resultado, sobre todo en un momento de crisis económica, hay que otras muchas cosas que hacer también en los ayuntamientos. En ese aspecto creo que debe resolverse más desde arriba, más desde un concepto general de país de los tres territorios, con participación y acuerdo de diputaciones y Gobierno vasco, en cómo tiene que ser ese impuesto y qué caracteres tiene que tener. Creo que tampoco, cuando ya respondo entonces a la parte de optimismo o no. A mí, por una parte, la crisis económica me parece que nos va a durar bastante tiempo, lo cual va a limitar probablemente la cantidad de dinero que recibamos los ayuntamientos y las diputaciones y el propio Gobierno vasco para desarrollar servicios. Pero esto no es óbvio para que seamos capaces de, con el dinero que tengamos, hacer las cosas mejor. Creo que tenemos que aprovechar las virtudes que tiene la Ley de Servicios Sociales y tendremos que ir trabajando en ese aspecto. Mayor eficiencia, mayor rigor en la gestión, mayor desarrollo. Tendremos que también trabajar sobre colectivos específicos y he hablado del tema de los desahucios y probablemente tenemos que tomar entre todos una solución al tema. Pero tenemos que aguantar. Yo creo que nuestra voluntad tiene que ser que en estos años de que dure la crisis, primero, no adelgacemos el sistema o lo menos posible. Probablemente tengamos que compartir algunos adelgazamientos entre todos. Me refiero no solamente a los propios servicios que realizamos nosotros, sino también a los servicios que muchas veces nos realizan terceros, empresas del tercer sector, etcétera. Creo que es una situación… Bueno, me estoy acordando ahora, me viene a la mente el tema de las cooperativas. Pues, bueno, llegan acuerdos internos en donde, bueno, pues un cierto ajuste nos va a permitir, pues mantener en la medida de lo posible el propio empleo interno que tenemos, el propio desarrollo de los servicios que tenemos en estos momentos e ir intentando adecuar las relaciones. Creo que, lo he dicho antes, que una labor fundamental va a ser la capacidad de relación entre diputaciones y ayuntamientos de cada territorio de cara a desarrollar la ley en la medida de lo posible y, sobre todo, sobre todo, sobre todo evitando tensiones inflacionistas. Y tensiones inflacionistas significa en el coste de servicios, significa el coste por hora de trabajo, significa en los convenios colectivos y eso tenemos que ser nosotros también responsables. Es decir, que creo que nuestra obligación es que los servicios que prestamos en estos momentos al ciudadano no bajen en número ni en calidad. En general, también, y compartiendo en parte también cuestiones que ha abordado el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, yo no lo calificaría ni de optimista ni de pesimista, sino de realista. Es decir, hay que ser conscientes que las anteriores leyes en esta comunidad hemos tenido con anterioridad a esta crisis años de recaudaciones muy buenas, años en los que se iba por encima de las previsiones presupuestarias, que incluso las diputaciones a los ayuntamientos a final de año incrementábamos la participación del FOFEL. En esos años no se desarrollaron las leyes, no quiero decir que esta no lo vaya a ser, pero creo que hay que ser realista en relación a la situación que vivimos. Para mí, las claves del desarrollo de la ley de servicios sociales las he dicho antes, y es que quien la aprobó toma conciencia y asuma cuánto cuesta y cómo lo vamos a financiar. Y cuando el órgano que la aprobó tenga esas cuestiones claras, creo que podemos… Porque, administrativamente, los departamentos de servicios sociales hemos llegado a un acuerdo que nos puede gustar en más o en menos, unos hemos cedido en una cosa, otros en otra, a lo que es un contenido mínimo del decreto de cartera y del de copago. Ahí no está el problema del desarrollo de la ley, porque ese trabajo está hecho. Y una vez que está hecho, lo que falta es lo otro. Comparto también la reflexión que, si conseguimos en esta comunidad autónoma, y en este caso yo hablo en el nombre de las diputaciones, o en el mío en particular, pasar esta crisis sin retroceder, eso solo ya va a ser un éxito. Y cuando he dicho antes, al hablar de la dependencia, que esta comunidad autónoma y que en este caso las diputaciones es una isla respecto a cómo está el resto de España, es que es cierto. Aquí las Administraciones vascas pagamos a final de todos los meses. Parece que es una cosa muy evidente lo que estoy diciendo. Aquí llega la nómina de la prestación para cuidarse el entorno familiar y se paga a final de mes. Y tenemos servicios concertados y la gente que trabaja para las Administraciones cobran y los trabajadores públicos cobran. En este país hay muchas Administraciones que eso no lo están haciendo. Y no se trata tanto de reconocer como de poder hacerlo. Yo no quiero que la Diputación Foral de Álava dentro de dos meses no pueda pagar, o de tres o de cuatro. Y por eso digo que hay que ser realistas. O sea, si conseguimos, ganando eficiencia, haciendo un ejercicio austero, pero sin dejar nada en el camino, poder seguir haciendo lo que estamos haciendo será un éxito. Y realmente, créanme que esto es una isla respecto de cómo están otros territorios. Y es cierto lo que ha comentado Eduardo, de que en muchos, con la mitad de cómo estamos aquí, se podrían conformar. Hay muchos españoles que hace muchos meses que no cobran las prestaciones de la ley de dependencia. Y aquí eso no ha ocurrido. Y se trata de trabajar para que no ocurra. Pero para eso hace falta ser muy realista respecto a lo que se tiene entre manos y la gestión. No puede llegar un punto en que las Administraciones en este país dejen de ser solventes. Sí, por responder primero a la pregunta y luego hacer una serie de matizaciones y comentarios sobre algunas cuestiones que se han hecho en esta mesa. Hombre, yo ahora mismo soy pesimista. O sea, después de escuchar a representantes del Partido Activista Vasco, que van a asumir la responsabilidad del Gobierno Vasco, dice que ahora no toca. Pues si ahora no toca, dentro de cuatro años estaremos en el mismo debate. No sé si con modificación de la ley de servicios sociales o sin modificación, pero el escenario será el mismo. Porque ahora no toca. Porque se contempla como un problema y no como una oportunidad. Entonces, nosotros y nosotros lo que vemos es una oportunidad. La inyección en política social es una oportunidad y una salida alternativa a la crisis. Se ha hecho mucho énfasis en hacer… Bueno, cuando se hace el análisis de por qué la crisis no es tan profunda en la comunidad autónoma vasca como en el Reino de España, se hace énfasis en la estructura productiva industrial generalmente. Pero no se hace énfasis, y yo creo que hay estudios que así lo certifican, en el elevado gasto social o en la potencia, ahora mermada parcialmente, del sistema de rentas mínimas. El sistema de rentas mínimas es un estabilizador y democratizador del consumo. Es pura inyección de consumo baja en mercados internos. ¿Por qué no se pone eso en valor? ¿Por qué no se da mayor potencialidad a los sistemas de rentas mínimas, incluso planteando reflexiones superadoras de la misma? Yo he oído artículos, y yo creo que voy a poner un ejemplo presente en esta sala, de Luis Sanzo, que está ahí al final, que demuestran cómo estas políticas de rentas mínimas o la potencialidad del sistema de rentas mínimas ha impedido unas mayores caídas del PIB en la comunidad autónoma vasca. Entonces, lo que a veces llega como un problema, nosotros lo vemos como una oportunidad. Bueno, me han gustado dos trampas lingüísticas que acabo de ver. La primera de ellas, haciendo referencia a los sacrificios y lo que ha ocurrido en el fenómeno cooperativista. Vamos a ver, el fenómeno cooperativista parte de yo soy partícipe no solo en la época de sacrificios, sino en la época de beneficios. Es decir, yo no puedo utilizar el fenómeno cooperativista para hablar de reparto de las pérdidas y no utilizarlo para reparto de los beneficios. Es una trampa. Es una trampa. No se puede utilizar ese ejemplo, y es la enésima vez que lo escucho, que los cooperativistas participan de los beneficios de la empresa en épocas de bonanza económica y participan de sus pérdidas también en épocas de crisis. No se puede utilizar ese ejemplo para hacer partícipes a la mayoría de las clases populares de esta coyuntura utilizando ese ejemplo. Y también me ha gustado otro que ha sido, cuando hablamos generalmente de innovación o de educación, decimos que hay que compararse con el norte de Europa. Ya, pero es que en el norte de Europa, es que en el norte de Europa, y ahora mismo he visto intervenciones que decía, mirad cómo están en el Reino de España, en servicios sociales. ¿Cómo? O sea, cuando hablamos de determinadas materias, educación e innovación generalmente, o lo que se entiende por innovación, nos miramos con el norte de Europa, esa es la comparativa, y ahora cuando hablamos de servicios sociales, la comparativa es con el sur de Europa y con el Reino de España. Tampoco eso es, creo que sea correcto. Y un poco más. Aníquicamente yo estoy bien, porque como dentro de poco ya me vuelvo al ayuntamiento, el que venga atrás carré, ¿verdad? Pero me siento un poco más responsable. A mí me gustaría decir que hemos interiorizado esto que se decía esta mañana, que el ámbito de servicios sociales es un ámbito generador de empleo, es un ámbito de cohesión social, es un ámbito de inversión social, ¿verdad? Bueno, que hemos incorporado el hecho de que la presión fiscal… O sea, que no es posible avanzar en un sistema de bienestar si no incrementamos la presión fiscal, pero realmente no lo puedo decir. O sea, creo que el panorama de hoy es, a mí me parece que es pesimista, y lo siento por… Y me gustaría, me gustaría ser optimista. Creo que los recortes sociales no tienen coste electoral, o lo creo así. Los políticos responden también, respondemos, porque ahora me toca todo ese papel también de político, respondemos también a la sociedad. Y creo que hoy en día, más allá de esta sala, que seguro que sí, que estaríamos muy dispuestos a seguir pagando más y a no recortar, no creo que tengan excesivo coste electoral los recortes. La gente prefiere no pagar impuestos y seguir teniendo un sistema público más débil. Y digo que me gustaría ser más optimista, pero no creo que dentro de cuatro años, que ojalá me equivoque, podamos acudir aquí y hacer el análisis de que la ley se ha cumplido, porque dentro de cuatro años pasa un mañana. Y reformar la ley municipal, perdón, hacer una ley municipal no lo ha conseguido en este país un Gobierno monocolor, con unas diputaciones monocolores, y si no monocolores bastante hegemónicas, ¿verdad? Y con unos ayuntamientos, como decía, no se ha conseguido. Modificar la ley de aportaciones no se consiguió en la anterior legislatura, y mira que lo intentaron las diputaciones y doy a hacer una rozavitia, no lo permitió. Es decir, hay elementos que son… Y por eso modificar la ley de aportaciones, efectivamente, también es difícil. Por eso, si queremos avanzar en la consolidación del sistema de los servicios sociales, yo creo que es necesario un pacto político a ese nivel en los servicios sociales, con los elementos que podamos, efectivamente, utilizar como palancas. Y yo creo que tenemos algunos recursos para utilizar como palancas. No voy a modificar, probablemente, la presión fiscal ni el sistema fiscal, pero sí podemos incorporar algunos elementos finalistas. Bueno, pues igual no es la mejor de las soluciones. Igual no es la mejor de las soluciones. Pero, y en ese sentido y en esa dirección, nosotros hacíamos las propuestas, pues, si quieres, realistas, Marta. Sí, realistas. Pero considerando que el desarrollo del sistema de los servicios sociales es un avance y nos va a proporcionar una sociedad más digna y más decente. Esa era nuestra apuesta. Pero realmente creo que no hemos tenido mucho eco. Yo sí le voy a contestar a Ander, porque como he utilizado el ejemplo de las cooperativas y lo voy a utilizar en el aspecto positivo y negativo. Me parece perfecto que las cooperativas en los momentos de bonanza repartan y los momentos de pérdidas, pues, compartan. Pero lo mismo hace el sector público. Y si no, porque hay esa diferencia de presupuesto, como decía Marta, en la Diputación en los últimos años o el incremento que han tenido los servicios sociales en el Ayuntamiento de Biló. Lo siento mucho. En los momentos de bonanza ha habido desarrollo de los servicios sociales y eso ha tenido consecuencias directas en los servicios que se prestan a la población. Cuando hay bonanza, pues, bueno, pues, está bien. Pero cuando hay, cuando están las cosas duras, yo creo que también compartir puede ser un elemento positivo. Gracias. 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 No quiere decir que aprobemos el primer borrador de cartera, ni el segundo, ni el tercero, ni el décimo quinto. Supone llegar a un acuerdo y supone, espera, y supone aprobar un decreto cartera que podamos sostener y que todos estemos de acuerdo. Hay un trabajo realizado. Alfonso ha dicho que 300 páginas, no sé cuántas son. Hay un trabajo realizado. Todas las instituciones han sido partícipes. Yo no creo que esté la discusión en qué se debe aprobar. La financiación, creo que en base a la financiación, o en base al costo que pueda suponer, estamos de alguna forma limitando nuestro propio discurso. Lleguemos a acuerdos de mínimos, de mínimos. Es que sobre el contenido de la cartera, el órgano interinstitucional, y que nos sentamos en el órgano interinstitucional, ya hemos alcanzado acuerdos. Ya, pero los partidos representados ahí no solo estáis en el órgano interinstitucional. Ya, por supuesto. Que estáis en el Parlamento. Pero es que la proyección que se ha hecho de crecimiento para los siguientes años, que se hizo de un crecimiento del 1% del PIB anual, ahora mismo no es cierta. Y los costes y ese mantenimiento sobre esas previsiones no son ciertos. Y nos podemos engañar. Pero las cosas son como son. Y si no, en fin, es decir, es que hemos dicho, estamos a niveles del año 2006. Perfecto. Si políticamente se decide en este país que se dejan de mantener carreteras y otras cuestiones para financiar la Ley de Servicios Sociales y la decisión la toma quien la tiene que tomar, adelante. Pero esa responsabilidad no recae exclusivamente en los departamentos de Servicios Sociales. Eso lo tengo muy claro. Y yo por cerrar en red no pretendo aquí abrir un debate. Pero incluso se podría aprobar una cartera con menor costo de lo que realmente tenemos ahora. Incluso hasta eso sería bueno para llegar a la homogenización de los distintos servicios que se están ofreciendo en este país. Incluso eso. Y como eso ya sé que no es aceptable, a partir de ahí lo que se quiera. Sí, yo puedo responderte brevemente. No pretendo... Ah, perdón. Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo en tu apelación, ¿no? Pero te he de decir también que hace una semana, dos semanas, se han celebrado unas elecciones, he dicho que yo me he leído los programas de los partidos políticos, digo que el Partido Socialista lleva unas propuestas concretas para desarrollar la ley y el sistema de los servicios sociales. Y te digo, y están aquí los representantes de los otros tres partidos, no he visto esas propuestas concretas en ningún otro programa. Y a pesar de eso, bueno, la ciudadanía ha hablado. No tenemos la responsabilidad de nosotros ahora en el Gobierno. No la tenemos en el Gobierno. La tendremos en otros sitios y en otros ámbitos. Y desde luego la tendremos como ciudadanos, por supuesto. Sí, yo brevemente no quería dar una imagen, o sea, no quería darle una imagen pesimista o de la incapacidad de abordar el problema. He hablado que se ve como un problema cuando realmente podría ser una oportunidad. No solo se puede actuar por la vía del gasto, se puede actuar por la vía de ingreso. Antes, cuando se realizó la pregunta sobre la Fiscalía Municipal, en Guipuzcoa se han articulado dos vías para mejorar la capacidad recaudatoria, que ha sido en torno al Impuesto a Actividades Económicas y en torno al IBI de Segundas Viviendas. Y seguramente habrá más propuestas para mejorar esa capacidad de recaudación para que los servicios de primaria estén mejor alimentados. Bueno, las políticas globales de los municipios, pero solamente eso aliviará la situación de los servicios de primarias. Pero se tiene que actuar por la vía del ingreso. No queda más remedio, es decir, no queda aplazar más en el tiempo. Y existe un tabú sobre actuar sobre la vía de ingreso y sobre el reparto de las competencias y de la financiación de las mismas, porque la ley de aportaciones es un elemento que no se puede tocar. Yo sé la responsabilidad y el papel que ha jugado en toda la historia que han comentado del mapa, de la propuesta del Consejo Vasco de Finanzas y de la Administración. Yo sé que cuando la propuesta para que el grupo que estudiara la financiación de las líneas de servicios sociales llegó al Consejo Vasco de Finanzas, que es el órgano realmente que va a adoptar las decisiones, porque se vuelve a la pelota, porque se da una importancia secundaria, sé lo que defendió la Diputación Foraligui Puzcoa y el Departamento de Hacienda, que fue que se creara. Yo he dicho que estoy un poco pesimista porque lo que oigo ahora, después de, es cierto, una indefinición durante la campaña en torno a la ley y el desarrollo, lo que oigo es que ahora no toca. De acuerdo, pues igual entre nuestras aspiraciones del ahora toca y ahora habría que abordarla y entre una posición que puede ser mayoritaria en el órgano interinstitucional de los servicios sociales de ahora no toca, pues podemos llegar igual a un consenso y decir, bueno, vamos estableciendo un calendario y vamos universalizando por servicios con un calendario determinado. Es decir, el 2016 podemos universalizar determinados servicios y retrasar otros. ¿Y eso es una síntesis de ambas posiciones? No lo sé, pero habrá que explorarlo durante los siguientes meses. Gracias. 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 Gracias.